Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, les cuento que hoy día me ha llegado una grata visita, quizás la que menos ustedes esperaban, no es Alejandra, por si acaso. Es alguien muy importante y especial para mí. ¿Cómo yo le respondo? Ya apareció. Ya apareció. Ni siquiera espero que yo la llamara ahora, ya apareció realmente el amor de mi vida. Yo soy la única en su corazón, ¿verdad? La única, la favorita, la de siempre y la por siempre. Ya me perdono. ¡No! A ver, es que muchos me han preguntado que por qué yo me he alejado de Génesis, que antes grabábamos mucho, éramos inseparables, full fotos en Instagram, éramos la una para la otra y de repente ya no hay fotos, de repente yo creo que hasta me eliminó las fotos de la cueva. Pero ustedes no saben, muchos me dicen que por qué, que por qué que se iba a Colombia sin mí, que por qué ya andaba con otras personas que ya andaban conmigo, pues hoy día voy a saber la verdad. Tú les vas a contar. La verdad es que por qué yo me alejé. Le llevaba besos en todo. Si la niña quería ir a la piscina, íbamos. Pero no lo supo valorar. Y hoy está aquí para arrepentida porque ya anduvo probando con otras. Y parece que nadie la llenó tanto como yo Todo no es color de rosa como dice Sofía Es verdad que ella hacía ciertas cosas por mí Pero también es verdad que ella también fallaba de cierta forma Yo no sentía toda su atención hacia mí Y yo quería toda su atención Yo sentía que tenía que compartirla con otras personas Y eso a mí no me gustaba Entonces intenté buscar en otras personas lo que no encontraba en ella Eso fue lo que pasó Pero eso no justifica que me haya dejado de lado O sea, literal Ella se fue a Colombia y no me dijo nada O sea, cuando yo vi la foto Mi chiquita ya estaba en Colombia tomándose fotos de Forever Con otras chicas Y yo así como que bueno Bailando en barco en traje de Iván Con toda la mano Era una cosa que yo literal un poquito más Yo pasaba llorando aquí Los primeros días me deprimía Aparte de eso, en Instagram Los seguidores eran ¿Y qué pasó con Gene? Y ella me anda con otras Y a ti ya te dejó de lado Se nota que no te quería Y yo más así en a mí Para su cumpleaños le escribí ¿Ustedes creen que me respondió como a los dos días? Y gracias Le hice un video Con todas las cuentas de cuando íbamos a tomar Yo le reposté el video Yo le reposté el video Yo le reposté el video Bueno y a ver, pero yo aquí realmente ¿Por qué viniste hoy? Yo vine para explicarte lo que había pasado Y que tú entiendas que tú también fallas en cierta forma Bueno ya Si tú me perdonas y te perdona Y me dice ¿Ves? Yo soy como esa mujer descarada Bueno lo que yo sé es que yo realmente la adoro a la chiquita Yo seguía también Y quizás nos hemos distanciado un poco Porque muchos me decían ¿Por qué no vas a grabar con ella? ¿Sabes? Y así Porque soy orgullosa No mentira No soy orgullosa Pero ya estamos hoy aquí Y pues yo creo que Y de aquí nos vamos de largo Para siempre Porque ya uno aprende los errores Entonces como que ya vamos a hacer las cosas Vamos a valorar Ya, ya aprendió esos errores Y ahora ya aprendió esos errores Ya aprendió esos errores No es que medio No le contesto un mensaje Me hace horrendo Y ya la vuelta de la esquina Está forever con otro O sea Ella realmente tiene que valorar La amistad que tiene conmigo O sea Porque no cualquiera No cualquiera le puede ofrecer Una amistad tan sincera o honesta Y yo realmente ya sabe más que nadie Que yo la quiero mucho Bueno Eso era todo lo que yo tenía que decir Me quiero, me quiero